El Banco Central informó este miércoles que decidió permitir que los recursos del encaje legal liberados puedan colocarse indistintamente, sin límites particulares. Tras la disposición comunicada a la Asociación de Bancos Comerciales, podrán financiarse entonces viviendas nuevas y usadas hasta de 8 millones de pesos. El organismo explica que adoptó la decisión con la finalidad de que sean utilizados a un ritmo mayor de lo observado los recursos liberados del encaje legal, destinados a préstamos interinos para la construcción y financiamiento de viviendas económicas ya terminadas.